El momento del descanso de cualquier centro educativo podría ser el ejemplo ideal de convivencia. Un grupo de personas comparten un espacio común sin ningún problema, juegan, dialogan y se divierten de manera pacífica. Es la aplicación de dos ideas básicas, el compartir y el dialogar. Cuando se dialoga se pueden llegar a acuerdos, se entiende al otro, se concilian situaciones y hasta se perdona. Es algo que todos hacemos para vivir en sociedad. Desafortunadamente no siempre actuamos como en estos descansos y es ahí donde surgen los problemas. Porque terminamos imponiendo nuestras ideas, no respetamos a los demás y utilizamos el maltrato como un medio para lograr lo que queremos. Intentar descubrir cómo, cuándo y por qué surgen este tipo de actitudes con los estudiantes. Es una constante preocupación para todo el sector educativo. Por eso, acá en Armenia, la Secretaría de Educación ha desarrollado dos investigaciones muy interesantes que tratan de rastrear las causas que generan la falta de convivencia y, por lo tanto, la violencia escolar. Voy a conversar con Mónica Rivas, que es la encargada de coordinar los proyectos de convivencia en la ciudad para hablar de esas interesantes investigaciones y sus resultados. Mónica, hablemos de las investigaciones que se están implementando desde la Secretaría. La Secretaría ha adelantado las investigaciones y el propósito de ellas es medir el impacto de la violencia en las instituciones educativas. La primera de ellas fue orientada a medir la violencia escolar. Y la otra, identificar las características de las familias y tipificar cuáles son los grupos familiares de los estudiantes. Bueno, ¿y qué clase de proyectos se han desarrollado, digamos, con todo esto? Hemos identificado estrategias en el marco de las competencias ciudadanas, procesos de formación a docentes, alianzas estratégicas con la supermería, con las universidades, para darle a los docentes, a los directivos herramientas que les permitan manejar mucho el diálogo. Mónica me lleva a la institución educativa Los Kindos, donde vienen haciendo unos talleres con niños, docentes y padres para reducir la intimidación escolar dentro de las aulas. Lo interesante de este proyecto es que integran a los padres en el proceso, porque se ha identificado que en los hogares con fenómenos de violencia intrafamiliar, los niños son potenciales generadores de violencia escolar. En estos casos, desafortunadamente, se hace efectivo el lema de que el ejemplo empieza por casa. Adela, ¿por qué se decidieron crear esta clase de actividades? Bueno, primero quiero contarte que no es una actividad aislada, hacen parte de toda la política institucional, donde buscamos mejorar los procesos de convivencia escolar. Entonces, están unidas a proyectos y de esos proyectos se desarrollan actividades como las que vamos a observar el día de hoy, que son talleres de compromiso entre padres, estudiantes y docentes. Bueno, y ustedes, profes, ¿por qué creen de pronto que se presentan esos conflictos entre los estudiantes? Bueno, pienso que el conflicto es una situación normal entre los seres humanos, donde compartamos personas, cada uno tenemos unas ideas diferentes y vamos a pensar de una manera distinta. Pero los conflictos, la solución al conflicto es el problema. Si es la forma como enfrentamos la situación, la forma como lo resolvemos. Entonces, muchas veces se imita la forma de solucionar desde el hogar. Entonces, esa solución en el hogar a veces no es la correcta y el niño lo imita en el colegio. Y para eso es muy importante fortalecer en los niños lo que son el respeto, la tolerancia, el trato digno, el reconocimiento del otro. ¿Y ustedes como profesores, ¿por qué creen que es importante realizar este tipo de actividades? Bueno, este tipo de actividades es muy importante realizarles porque nos brinda a nosotros herramientas, estrategias para poder abordar esas dificultades que los niños presentan día a día, tanto en sus relaciones con los compañeros como con su misma familia. Los niños eventualmente se le están acercando a uno como docente y le muestran la problemática que ellos viven día a día. ¿Y Adela qué piensa, por ejemplo, de esa nueva ley que el Ministerio de Educación está impulsando? El tema de convivencia es un problema de la familia, del Estado, de los educadores. Entonces, esta ley nos viene a mostrar a cada uno cuál es su función, cuál es su rol, cómo la podemos atender. Nos empodera a las instituciones educativas, pero también le muestra al Ministerio de Cultura, a las secretarías de Educación, cómo todos debemos hacer frente común para generar una sana convivencia. Entonces, me parece que es una ley positiva en la medida en que todos podamos cumplir con la función o la parte que nos corresponde. ¿Me quieres mostrar de pronto alguna de las cosas que se está haciendo en este momento, algún pacto? Te invito a que miremos, en este momento estamos reunidos con padres, estudiantes y docentes para generar un pacto de aulas. Estos pactos de aulas es uno de los proyectos que hacen parte del gran esfuerzo que el sector educativo está desarrollando para alcanzar una cultura de la convivencia. Es importante que los niños aprendan a leer, a sumar, a restar y a multiplicar, pero también que se formen como mejores seres humanos, que aprendan competencias ciudadanas, que ayuden a construir paz y que sepan participar de manera responsable y democrática. ¡Gracias!